bueno pues seguimos la gente que vea la gente del capricho ahí tienen ándele mujeres para todas agarren se le sigue para todos y es para todas gobiernos hace bien y se olvidó otra ahí está muy buena ropa en ropa americana seminueva pasando peter para que jueguen carreras las zapatillas no hombre se les entierran en la arena ya yo la iba ya este es el capricho sobre el camino mande el contrario los que sigan votando por el mismo presidente vean nomás puras peinarias del camino está horrible el rato va a venir a abrazarlas y a besar las vidas les voten por este se recoge una bota y tira la otra ay me hayan ay me hayan vean nomás ándele sus chores y todos póngase esa nueva ya que te deseas de apocalipsa nueva allá había admitió acá viene metido ándele tío votos y arriba también pariente y de blanca con estos te regales esto es para una niña a ver esto al ponte la yo le acá hay propósito la pariente a ver ponte la a esta póngasela póngasela si le va a quedar no la hija chiquita mi rey el señor allá desde la metida ya viene ya quién son los que son suyas con mis hermanos ándele y ya vino de cambiar de mandado de la calabaza y obligado no hubo muy poco poquito de tiro dale pues póngase su cachilla bien ya jugué de alismo a todos oigan y le voy a decir a mi diamante en bruto para que les trae conseguirles guantes y pelotas y bate de que cómo se llama su equipo de béisbol y contra que juegan no baja que andas dándoles pita guantes más arcas de tines A ver De unas Ahí está el pitirico me regalando guantes A ver Peter, ¿qué vas a darles Peter? Ahí está el Peter Regalando guantes, regalando calcetines Calientitos Para estos fríos Acá mi tía Calcientitas, sus medias Andele esos bantes Mire Las medias, las tiene negras Como dice la canción Las medias negras Ahí está Peter Ella que te la trae agarrada Pero son unidas grandecitas Todo le hace que le queden hasta los tobillos Andele No me meto en manos Acá Dele a mi tía Acá mi tía Aquí hay Estas son largas Aquí hay Aquí Ahí está el pitirico Ya salieron los de Santa Claus Llegaron tarde Chiquitos Con todo Andele mi hija Ahí tiene No hombre pues Si no lo hago ¿Un saludo para el capricho? ¿Ustedes un saludo? No para el capricho No, 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 no para el capricho Oiga Oiga, deben de poner unas cañas Un burro atravesado Yo por qué Voten por mí Cuando me lance el presidente Voten por mí No, o sea Andan votando por el mismo Ustedes tienen la culpa Ah, repita Ya me lo amontonaron de perros Dígale los taxis Después nos dicen cosas Dígale los taxis Dígale los taxis Dígale los taxis Ahí está Dale a una, Peter A cada una Para que alcance Acá las señoras, Peter Lo que no sea montones Ya Acá, Peter Allá, dale, Peter Ya salte de ahí Andele Andele Dale a las mujeres A los niños No, Peter Pura mujer Ándele Listas Allá las niñas A un lado del poste Andele, mija Choboles Y puro calidad, eh Puro calidad No creo que A ver, Peter Mira, Peter ¿Tú qué? ¿Andas contenta? Oye ¿Andas contenta? Manden saludos a su gente Y hablan Al capricho No sé A ver a esos paisanos Que son de aquí Del capricho Está pidiendo una ayuda Acá mi tío Para que lo apoyen ¿Verdad? No sé Pero pues me dijeron Ahí está Mande saludos a su gente Tío ¿A quién? Acá mi tío Unos calcetines Gruzos Allá Mira, Peter Aquí ya mi tío Ah, son medias Son medias Allá mi tío Dele otra A mi tío Acá mi tía Órale Ya las muchachas Ya no les de Ya no Acá Eso tía Ándele Ándele Ni les quedan a ustedes Ni les quedan A mi María Polísima Bueno no, mijo Ahora no ¿Dónde andaba? Ah, sí ¿Dónde? ¿Qué es lo que les dije? Dejamos y le decimos A todos Y no me tocó Nada Oiga, no ¿Qué pasó, Peter? No le echó al ojo Por algo Vamos a regalar Que ella roya Niño Dios Pues la vamos a hacer Madrina A ver si ya te la vamos A regalar Niño Dios A ver Vea nomás Primera vez En nuestra historia Que regalamos Un niño Dios Que nos lo regalaron Y nosotros Lo vamos a regalar A usted Se va a comprometer A cuidarlo Sí Sí Le pedí un atolito Sí, ahí lo tiene Muchas gracias Ándele Ahí está Ahí está Ya está Niño Dios Ah, sí Nosotros ¿Dónde andaba Regalarle a usted? Como quieren que sea Nosotros ya nos vamos Gracias por el vaso de agua Estuvo bueno el vaso de agua Oigan Gracias por el agarron ¿Dónde peter? Le dieron una agarrona a peter ¿Peter? ¿Qué? Agarraron lo poquito que tengo Los paisanos Todos Díganles que muchas gracias No, díganles ustedes Pues ahí están No, no, no Muchas gracias De parte del capricho Ándele Ahí están los juguetes Manuel Rocalguera Todos El camarón Tanta gente que nos apoya Yo se los pagué Ya están Y bendiciones Y salud para todos Ya están, ya saben Que no se olviden Oigan Oigan que no se olviden ¿Qué, qué, qué, qué? A ver ustedes Estas que se gobiernen Goviérnense Uy, uy, uy Vean nomás Sí Ustedes son de novio Ustedes son de novio Ustedes son de novio Siga también Goviérnense ¿Verdad? Ándenles pues Pásensela bonito Feliz año ¿Eh? Lo mejor de lo mejor Ya saben Aquí andamos Otras del novio Vámonos Peter Mire falsa Lo que nos hizo favor De traernos la señora Mire, ella que va caminando ahí ¿Cómo se llama? Lucía Doña Lucía, mire Vean Aquí está gracias A la gente del capricho A los gente de acá ¡Pitirico! Mira lo que nos hicieron Por favor de regalarnos Pitirico Acá le trajeron Por la caída Por la caída Por la garrota 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 No, hombre Se lo agazajaron Pero bonito Estaba ahí empinado Ahí lo traían En el puro Ahí lo traían A la manta fiada Mira La ciudad está Rizzi Rizzi Allá Ahí está la ciudad Rizzi Rizzi Bendito sea mi padre Dios Estamos en el capricho Oiga, muchas gracias Peter Peter Te habla Peter Veo Anda Está lloviendo las cocas Va lloviendo las cocas Vea la gente Ahorita Peter Ven Ahí está Peter Que tiene el mito Otecía Mire, pues ya le gusta la idea No, es que le gusta Le gusta el Leventón ¿Qué oiga? El aventón Se la aventó Ya todos Jajaja Peter 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 Anda le pito Que si te gustó Le aventado No, no, no Le gustó la idea Aquí traga Trata No Este Salve Peter Ahí te va a traer La coca pita Tira Muchas gracias Gracias Por la ventana Por la ventana Muchas gracias Ahí está Ahora Peter Muchas gracias No le tocó nada Ay, Dios mío No, no, no Ya le tocó Es cosas más Nada Ey, 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 ey No, viernes Nos vamos Adiós Muchas gracias 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 por las cocas Gracias Adiós Gracias, muy amable Van a ver que sí Adiós Muy bien Está bien, señora Adiós ¿Te gustó tu regalo? Sí ¿Estás contenta? Sí ¿Cómo se dice? Yes Ándale No te vas a caer ¿Eh? Vean nomás las calles Vean nomás el capricho Oh, Dios mío Hay decepción Por parte de la gente Hacia la autoridad Mucha decepción Dúst? No, no te vean nomás la Ti